En el mes de enero del 2021, ya la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y las diferentes federaciones deportivas nacionales han establecido mesas técnicas para establecer protocolos de ingreso, de utilización de instalaciones deportivas y las primeras asociaciones en el departamento de Xuchitepec que han llenado los protocolos de seguridad que exige el Ministerio de Salud son tenis de mesa, boxeo, levantamiento de pesas y karate do ya están llenando los requisitos que exige el Ministerio de Salud Pública las asociaciones de taekwondo, judo y ajedrez es decir que en las próximas semanas ya tendremos completas las asociaciones de la Casa del Deportista aclarando que son con grupos reducidos de deportistas se trabajarán con grupos de 4 y un máximo de 8 deportistas en cada sesión de entrenamiento esto para guardar los distanciamientos y prevenir la pandemia del COVID-19 ahora ya nuevamente en el 2021 vamos a tener deportistas y vamos a seguir utilizando cada uno de los salones de entrenamiento que tienen las asociaciones deportivas departamentales acá en la Casa del Deportista de Mazatenango, Xuchitepec diariamente tenemos un proceso de fumigación, sanitización en sanitarios, regaderas, lavamanos así mismo se les fumiga en toda su implementación deportiva y después que sale un grupo de entrenamiento nuevamente vuelve a desinfectarse toda la implementación deportiva para evitar el contagio en el Deporte Federal del Departamento de Xuchitepec de lunes a sábado, mañana, tarde y noche esto siempre respetando la planificación de las diferentes asociaciones algunas se entrenan en horarios matutinos otras en horarios despertinos y otras en horarios nocturnos pero es una nueva normalidad porque los grupos de entrenamiento son reducidos de 4 a 8 deportistas por cada horario de entrenamiento